¡Arranca la palanca! ¡Hola! Muy buenos días y bienvenidos a tu canal de pesca Patolances TV Esta vez nos hemos venido hasta el embalse de Arrocampo en Almaraz para despedir el año y ver si encontramos algunos blasecitos entre las espadañas y a pantano abierto Nos hemos venido por aquí con Nano que va por ahí caminando Y nada, vamos a ver cómo se da la cosita Nos hemos traído cada uno una cañita así finés bastante polivalente, hasta media onza entre 7 y 20 gramos y 18 gramos lo que traemos entre los dos más o menos Y bueno, vamos a pescar sobre todo, hoy que no hace aire, con vinilitos y a ver cómo se da, ¡quedaos! ¿Que el BWA? Sí, claro Y me he tirado el Tresau ¿Eh? Muy bien A ver, aquí ya está de estremeción la ratuja La ratuja Qué malito estás, y qué poquito te quejas. Desde luego que me quejo muy poco para lo malo que estoy, tenía que haber un asiento, me voy a inventar un balado con asiento, pero con la espera que haga fuego. Te ha quedado tieso. Y te quedes tieso ahí. Me siento metido. Te creo. Me siento. Gracias. A lo mejor he entrado, yo que sé. Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar, ¿no? A lo mejor yo no sé mucho de pescar con spinner, pero... Ahí va, ahí va el primero. Pues no es malo tampoco, ¿eh? Como le ha pegado, ¿eh? ¡Hostia, estarugo, eh! Es leño, niño, ¿eh? Es leño, ¿eh? Es leño. A ver si no lo pierdo. Es aquello... Pues el otro día eran todos iguales. Somos. Así, así todos. Así todos de grande. Está fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, está fuerte. Niño, esto es foto. Hola, Pini. ¿Qué estás, con vídeo? ¿A qué es un vídeo? Te llevo grabando un rato. ¡Hasta la hostia! Yo pensé que era una foto. Mira, la spinner de... El spinner de... 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 De chinesta. Ahí lo llevas. El primero de la mañana. Llevamos muy poquito. Llevamos... Nada. 20 minutos haciendo lances. Ha sido poner la spinner. Estábamos dándole finito, finito. Ha sido poner la spinner con... Con un vinilito de trailer. Y el primer... El primer leñito que tendrá, pues un kilillo. Tendrá. Me calculo yo, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos, por un kilillo de andar. Así que nada, vamos a darle... Vamos a darle suelta. Aquí está el spinner. Me he chocado. ¡Ah! Estamos al lado de este lado de este chaval. ¿Qué? Calino. Vamos por ahí y lo metemos ahí. Y lo metemos al lado de este lado de este chaval. ¿A este lado? Sí. ¿Y para allá qué habrá? ¿Habrá gente? ¿Más para allá? Podemos ir si quieres. Vamos más para allá. Sí. ¿Cómo está? Me ha cambiado el... El color. Sí, 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 sí. Ahora vamos. La tira tú delante. Sí, nos salgo. Artista, ¿eh? A ver si hacemos algo. ¿Eh? A ver si hacemos algo. Pero no lo digas así, hombre. Que pase que vas con pena. Sí, sí, sí. Esto fue como una romería. Esto ya lo sabía yo. Creo que iba a ser hoy. Ya. Sí, lo sabía. Ya. Ah. Sí, lo sabía. Ya. Sí, lo sabía. He cogido muy cerca Muy, muy cerca está Le voy a dar un poco de cuartelillo Porque si no, se me va a escapar Ahí, ahí Es más pequeño que el otro El otro era... Joder, pues el otro es que era bueno Es que el otro era buen pez El otro sí era buen pez Ahí va Ahí va el cháter Ahí está un pececito No es muy grande Pero este para que tenga 700 Por ahí tendrá, más o menos Ahí la andala Ahí va Ahí va Gracias Bueno, es bonito ¿Quién me corre? Jajajaja En segundo Se llega aquí enseguida Es que aquí me he venido ¿Sabes por qué? Porque aquí parece como que estrecha un pelín Al estrechar aquí un pelín Ahí está Ahí esto es como una puntita más Y al estrechar aquí un pelín Llegamos un poco más al muro Tenemos un poco más de recorrido Y allí Parece Sí Parece Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? No son malos, joder Sacas 10 o 12 de estos Y das entre ti, ¿eh? Bueno, 10 o 12 Y con dos Yo ya estoy contento, ya Venga, por donde tú me digas Vamos por arriba o por abajo Como tú quieras Por donde más cómodo Por donde menos se tarde Vamos por arriba Cuando quieras Vamos por donde quieras, niño ¿Eh? Pues venga, vamos Ahí que Yo divierto Que vamos a movernos Porque nos hemos encontrado Con unos colegas Y nada, había como 14 O algo así Yo creo que estaban de concurso Y yo y tal Y nada Y bastante durito en general La verdad es que se está dando Un poco el día regular Llevo Un per majete De aquí los dos Que habíamos calculado antes Y otro pues de unos 700 O así Son las 12 y media Y vamos a A movernos un poquito de zona Vamos a comer A descansar un poco Un poquito Y luego seguimos Venga Que no se ha dado Qué maravilloso No, no, no Es malo Está malo Está Lo veí bien No, no, no Es malo No, es malo No, no 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 ¡Un chilejote! ¡Guachaval! ¡Guachaval, qué loco! A mí no, le va a doler la boca a él ¡Venga! ¡Es que no me deja el cabrón! ¡Un chilejote! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres un chilejote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A tomar por culo el carril y todo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Té las tijeras rápido aquí a mano! ¡No, no, no! ¡Que no te va a hacer nada! ¡No, no! ¡Que no te va a hacer nada! ¡Que no te va a hacer nada! ¡Recupera! ¿Estás recuperando algo? Yo creo que no. No, a ti tampoco porque si no... Es muy grande. Es muy grande, tío. Ya, nos ha jodido, Mayo. Y yo... Lo tengo que tener al lado. Lo tengo que tener al lado. ¿Para algo que está aquí ya? Parece que sí. No es tan muy lejos. Hijo que un canal esto. No, no, pues te voy a dejar más. Voy a abrir el canal otra vez porque te voy a sacar. Le va a costar ahora. Uff, normal, ¿eh? Normal, ¿eh? Es así, ¿eh? ¿Sí? ¿Tanto? Es un bicho, sí. Un metro, le tiene largo. Estamos en ello. Ahí está. Mira, 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 mira. Mira el nano lo que ha hecho. Uff. La que hemos liado. Mira el nano. La que hemos liado hoy. Madre. Con un ilín de mierda, porque es un ilín de mierda lo que llevaba. Mira el nano lo que ha hecho. Sí. Chaval. El primer siluro de mi vida. Ja, ja, ja. Toma aparato. Toma aparato. Vamos. Siluraco. Siluraco, precioso, tío. Siluraco, espectacular. Es precioso, además. Sí. Qué bonito. A ver la boquita. Fíjate qué bocaza tiene el bicho. Fíjate qué bocaza. Qué precioso, tú. Marquito. Sí. La leche. O sea, a soltarle tú que me puede ya. Ya no puedo más con él. Vamos. Me tiene hasta el largo. 15 minutillos hemos estado con él, ¿no? Más o menos. Venga. Ahí va. Ahí va. Ahí se va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos. El árbol... Si, pero no es grande Pues y yo con la puta lombricesa Le se la dejo tres lances y tres campes Y yo toda la puta me atarde con ellos ¿No es grande? Dámela a mí, Samu No, porque no ando sobrado de peces hoy Claro, pero nosotros ya hacemos el día y ya está Y claro, no pasamos nada No pasamos nada, le hacemos la foto así No, no, grande, no Dan a 700 o por ahí yo creo 500 por ahí tendrás Medioquilero No me lo compras No me extrañas No te vale Qué lástima Bueno, pues ni tan mal Bueno, pues ni tan mal Como está yendo la cosa Bueno Vamos ya Nos vamos Nos vamos Dejamos a Almaraz Ahí, de lado Hemos hecho Hemos hecho al final un día bastante Bastante maluco Entraron dos peces Uno de 800 700, 800 más o menos Y uno de kilo dos O algo así A primera hora del día Reacción A un spinner y un chatter Y luego tuvimos la mala suerte de perderlos Eh Luego tuvimos una bajada Muy grande de actividad Todo el día Y luego a última hora parece que Estaban un poco más finolis Y estaban comiendo al neco Y tuvimos la sorpresa de De sacar De sacar Una bestia De sacar un silurete Muy majete La verdad que Un picadón brutal Muy divertido Se pegó un anón Pues como 15 minutos Ahora pegado peleando con él Con la caña Con una caña fina Y nadie Lo ha Lo ha currado y lo ha sacado Así que fenomenal Nosotros nos vamos Como se ha sido la última salida De pesca del año A Blampas Así que Nada Nos confinaremos En estas navidades Y a partir de año nuevo Cuando podamos Volveremos a A la carga Hasta que podamos Darle Un poquito En serio Desde Pato Pues haremos alguna salidita Seguramente A Al U7 por Madrid Así que nada Suscribíos Si os ha gustado el vídeo Que es súper importante Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Hala chicos! ¡Hala chicos! ¡Hala chicos! ¡Hala chicos!